Dicen de ti, que yo he sido un libro abierro Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le imputaba nada Me importas tú Tú te escribes muy bonito Para ti su libro abierro Escribente y que necesito Y eso es cierto No dejaron ni una huella Nadie le imputaba nada Me importas tú Tú te escribes muy bonito Para ti su libro abierro Escribente y que necesito Para ti su libro abierro Escribente y que necesito